Unicron Zombie Apocalypse Unicron Zombie Apocalypse Unicron Zombie Apocalypse Unicron Zombie Apocalypse Aleja lo único que le podía pegar Debe haber simplemente cubierto Y curado pero pues bueno Él decide mejor alejar con un jabalí Lo cual la verdad me parece bastante perdido Porque entonces va a quedar inutilizado Nuestro compañero, yo que voy a hacer Voy a intentar salvarle la vida A ver si de pronto él se puede curar con algo O podemos hacer que dure un poco más el coliseo por lo menos Vale la pena resaltar que el steamer Si estaba muy bueno en empujes Durísimo, durísimo, pegaba muy duro Pero pues bastante difícil cuando el focus Se lo hacen tan fuerte, tan encima Y pues no tiene nada como esconderse Yo me había quedado bien puesto Pero ellos se cambiaron de lugar Y pues lastimosamente los prendieron de una vez Y obviamente el focus a él El Osa no tiene más de 2200 de vida Lo que obviamente facilita que lo maten muy rápido Yo pues llevo mis 2500, 2600 más o menos Pero igual el tema del desnivel complica bastante Como ustedes pueden ver A veces se queda como pensando Por aquí está el steamer intentando hacer cualquier cosa Yo hubiera puesto como al barrama y cosas así Obviamente en el turno uno Teniendo en cuenta que pues el equipo contrario Tenía muchísimo daño y estaban encima Pero no, él se confió y lo encendieron a golpes Lo único que hizo fue pegar Un poco con el tema de los empujes Puso mal las torretas Entonces los empujes no funcionaron como tenían que funcionar Y eso dañó todo desde el principio La verdad yo no he podido hacer mucho Me la he pasado como ocultándolo, escondiéndolo Y buscando que no lo maten tan rápido El gato por acá va a intentar nuevamente con algunas cosas matar Creo que sigo con lengua raspadora Es que ahora está muy de moda Y me ha pasado en todos los coliseos que he hecho Que gatos 150, 160 tienen set de clase completo Ese set de clase es muy, 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 muy roto Después en estos días de pronto les preparo una guía con ese set Para que lo vean como pega Creo que tengo un gato Y si no pues lo creamos en bombas Y les muestro como pega con ese set de clase Aquí como ustedes se van a dar cuenta Se me va a quedar bugueado otra vez Y me toca reiniciar Para poder estar nuevamente en el combate Cuando yo arranco ya otra vez han hecho jugadas Vean otra vez me saca Es una completa boleta Es un asco jugar en estos celulares Además en ocasiones se me pierde el turno completo Y no tengo nada mayor cosa que hacer Aquí yo había visto que el gatico se había dado suerte Del surcarague en el turno anterior Entonces lo único que puedo hacer es acercarme Poner último aliento Y tratar de matar detonándole esas bombas encima Traté de ponerle alguna otra cosa Para ver si lo lograba matar de lleno Pero no lo logré Le saqué como unos 1800, 1600 Si mal no estoy Y ya lo único que resta Es que el yopuca puede aprender a losa Creo que lo remata El steamer pues no tiene casi nada de vida Las torretas están en la porra No puede hacer literalmente nada Y yo tengo pues obviamente La mitad de mi vida Gracias al último aliento que di para poder pegarle No va ni siquiera a matar al steamer Creo que lo que hace es que Al gato Creo que lo que hace es que me pega a mi Porque ya pues no hizo nada Y me pega a mi Sí, me pegó a mi un tridente Entonces Bastante Pues como mal Porque los pocos coliseos que salen Más o menos parejos También los pierdo Porque o el lago O alguien se ubica mal Alguna vaina siempre pasa Por acá ya tenemos muy poca vida Entonces nos van a intentar rematar No lo logran Pero pues por muy poco El sobal está con línea de visión Para cualquiera de los dos Es simplemente haber cambiado de máscara Y habernos pegado de lejos Pero prefiero poner corazas y esconderse Yo la verdad no tengo mayor cosa para hacer Quería meter al steamer Pero pues no me había dado cuenta Que ya había gastado tornabomba Porque lo que quería hacer Era ponerle una bomba Para cambiar con ella Pero pues obviamente no me sirvió Llevo un escudo Que obviamente me colabora mucho Con la del tema del escudo tenaz Si ustedes quieren ver Ya tengo para hacerles la review del set Dejemos que Si el video llega a 30 me gustas Si 30 me gustas Le subo la review del set Para que lo puedan observar Como está En conclusión Un asco total Jugar en iPhone No se lo recomiendo a nadie A nadie A nadie Por acá ya no le queda mucho Pues lo que tienen que hacer Simplemente es terminar De matarme con cualquier cosa Y la verdad El gato pegaba con todo Y a la vez no pegaba con nada Entonces pues bueno Esos gaticos multi son buenos Pero con otro tipo de set Por este lado Vamos a tener Un coliseo con nuestro celor La verdad no estoy seguro Si ganamos o perdemos Creo que lo ganamos En nuestro equipo Tenemos al celor Tenemos un aniripsa Y tenemos Que era esa otra cosa Creo que es un feca La verdad El equipo está bueno Tiene buenos PA Tiene buenas cosas Pero pues no lo jugamos Perfecto Perfecto igual Aunque nos fue muy bien Aquí yo por ejemplo No le pude dar paleni No pude ubicar muy bien Como ustedes pueden ver Vea también Se me queda bugueado ahí No invoca Para poder pegar Las ruedas dentadas Entonces yo lo que hago Es pegarlas igual Pensando y rogándole a Dios Que la vaina después se mueva Creo que al final Siempre si se mueven las cosas Pero pues el lag Que dejan es increíble En el equipo contrario Creo que tenemos Un osa Por acá vuelve Y se me sale Okra panda osa Creo que está El equipo contrario Como les digo Miren el bug Es todo el tiempo Todo el tiempo Tengo que estarme saliendo Para volver a entrar Lo cual es bastante molesto Aquí veo que el panda Se pone una vez En su estado grandecito No me acuerdo como se llama Pero la verdad No me parece Lo más lógico en este momento Porque estamos todavía Muy lejos Y tenemos nosotros La ventaja Pero bueno Cada quien con sus modos de juego Cabe resaltar Cabe resaltar que la verdad Bastante feo Los golpes de los golpes de locra Tiene la posibilidad Tiene la posibilidad Tiene la posibilidad a las tres casillas Un chaffer para que no nos moleste más Y poco a poco Ellos mismos se van encerrando Y van llegando al sitio Donde los necesitamos Aquí obviamente Lo único que tenemos que hacer Es un focus Bien 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 armado Y listo Por aquí Pues como raro En el coliseo siempre Okra de inteligencia Capa de clase Eso la verdad es Bastante molesto Bastante estresante Pero pues a nosotros No nos mata mayor cosa La cabeza Vamos a ir directamente Para encima Para intentar matarlos Lo antes posible El panda es el más expuesto Y obviamente ponerle Un glifo de alcance a locra Para que no moleste tanto Ni el osa Sinceramente Si yo fuera ese osa Hubiera pegado a full Hubiera invocado Para que la invocación grandota Hubiera hecho algo Ponerle tal vez El dragonito grande Al feca Y poder empezar a comer fácilmente Pero no El prefiere Darle una liberación Que la verdad No me parece necesaria En este caso Porque el se podía desplacar fácilmente Y moverse hacia un lado Y recuperar su alcance Tenía línea de vista Al feca Pues me hizo bastante perdida Lo que hizo el osa Entonces con esos PA Yo voy a intentar saltar Voy por el osa Creo que es el que tiene Muchísimo menos vida Y obviamente Me voy a regresar a mi puesto Porque no me sirve Quedarme aquí expuesto El osa ya está Por mitad de la vida El feca está encima El panda no le puede hacer nada Para salvarlo Se quita los PA O sea No hace nada con esos PA Se los quita literalmente Tenía 12 PA Pudo haber dado Fácilmente Resistencia Resistencias Y dos Los vómitos Esos que lanza La verdad No conozco mucho De esos personajes Pero no No lo hace Nos deja vivo A nuestro feca El leni obviamente Lo que va a hacer Es reconstituirlo Y avanzar nuevamente Porque a nosotros Nos sirve estar de frente El osa obviamente Todavía podría curarse Y en este caso El ocro aprovecha Para darle al feca Que es el que ya está incurable Pero Pues nuestro feca Tiene una línea de vista Bastante fácil Bastante buena Y lo único que va a hacer Obviamente Es pegarle De lleno Al Al osa El podría poner Sin inmunidad Y cosas así Cosa que la verdad Me parece que hace Bastante bien Nosotros ya estamos avanzando Yo con el celor Tengo Pues tengo mi 5 pm De base Pero tengo 3 más Que me da la huida Cierto Entonces son 8 pm Más o menos Por turno Tengo la posibilidad De momificación Para ponerme daños Y evitar de pronto Que nos coman tan fácil Ya que le dio reconstitución Es una cosa Que no vamos a tener El osa debió haber curado A full Pero tampoco lo hizo Se dejó con la mitad De la vida Lo cual le va a perjudicar Bastante Yo voy a estar por aquí Molestando Matando invocaciones Pegándoles un poco Dándome PA solito Porque para que gastar Pues más PA En otras cosas Si la verdad Lo que me sirve Es tener PA En este caso A mi directamente Así no le haya dado A mis compañeros Por aquí vamos a estar Buscando Pues como formas De matar rápidamente El panda En mi concepto Fue el que más mal jugó Ahora en vez de pegarle Nuevamente A alguno de los personajes Que tenemos menos vida Le pega Lenny Que Lenny todavía Se puede curar Que se da regeneraciones Que tiene prevención Y si no Si no tiene la prevención Puesta Se la puede llegar a poner Entonces me parece Que ese paso También estuvo bastante mal Se queda expuesto La mayoría de las veces Da línea de visión Muy fácil Cositas varias Que suceden Vamos a ver Como quedan esos Zenys Con la reforma también A ver que tan útiles Siguen siendo He visto por ahí Algunos Les voy a traer review De como más o menos Van a quedar Tanto los Zenys Como los Okras Para que estemos Muy atentos Aquí lo único Que nos resta Pues es empezar A comer Empezar a pegarle En focus a cualquiera Para acabar Lo más rápido posible El Okra El Okra que le sigue pegando El Okra que le sigue pegando Al Feca El Feca que tiene Una línea de visión Bastante fácil Para pegarle A cualquiera de los dos Creo que en este caso Mata fácilmente A los Amodas Y nos dejaría En un 3 vs 2 Contra el Panda Y el Okra El Okra la verdad Creo que tampoco Tiene mucha vida Es normal en los Okras De inteligencia Aquí yo lo que voy a intentar Es dar un poquito De cáncer Pero como ustedes saben Yo soy es de pegar Yo poco y nada Retiro PA Igualmente le pegamos Por acá Un golpe del Celor Y le vamos a dar Una rueda dentada Para cargarnos Algo de PA Todo el tiempo Todo el bendito tiempo Duro yo con Lag Entonces eso si Es bastante estresante El Panda Que sigue molestando A nuestro compañero Feca Pero igual No lo va a poder rematar Se ubica en una posición En la que es bastante fácil El El Ni no se va a aplacar Con nada Porque tiene siempre Palabra de pavor Va a poder pegarle Tanto al Okra Como al Panda No tiene ningún inconveniente Con las líneas de visión Lo único que puede hacer Entonces en este caso Es cargarse Y continuar retirando PA Intenta sacarle PM Al Okra Pero pues la verdad Es bastante difícil Entonces mejor le saca Otro PA Para molestar bastante Y evitar que nos hagan Un focus fácil ahí El Okra que le trata De pegar a ambos Pero pues Como ustedes saben Hay efectos De los hechizos del Feca Que hace que no le peguen Para nada Lo único que nos quedaría Es intentar rematarlos A los dos Por acá El Feca le pega Al Osa Al Panda Para acercarlo al Okra Y poderlo comer más fácil Y me deja línea de visión Bastante fácil Yo lo único que voy a intentar Hacer en este caso Es rematar al uno Y pegarle algo al otro Para que no moleste tanto Le voy a sacar algo de PA Cosa que también puede hacer El Eni en este caso Con las mismas dos palabras De ahorita Pero pues ya El Coliseo está más que dicho Espero que les haya gustado La verdad Estuvo bastante fácil El Coliseo Con el timador Seguimos intentando Por ahí Vamos a ver si sacamos Entonces la review del CD Espero que les haya gustado Y nos vemos en una próxima ocasión En su canal Gaming Colombia No olviden suscribirse Si les gustó Y dejarme su like Unicorn Zombie Apocalypse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!